En cuanto a los contenidos que han podido evaluar ustedes de lo que ya ha salido impreso, me llama la atención que dices que no está toda la bibliografía impresa para iniciar el curso, que hay libros que faltan. ¿Dónde radican los principales errores en lo que ha salido impreso? Bueno, nosotros le mandamos un, no sé si le llegó dos hojas, que si ustedes quieren proyectar, si las tienen ahí a mano. Jueve un poquito a tu izquierda, Pablo, para que quede bien centrado. Sí, cómo no. Mandamos dos hojas, no sé si ustedes quieren proyectar, que podemos ver un ejemplo bien sencillo, pero claramente, o sea, los problemas ortográficos ni hablar, eso es imperdonable, pero los problemas conceptuales son peores, porque confunden al niño. Por ejemplo, tú tienes una ilustración que no es el contexto del tema que se está hablando, o tú tienes un libro de matemáticas que no tiene los ejercicios, o tú tienes un libro de lengua que se pasa hablando todo un capítulo de la identidad, confunde la identidad con el carnet de identidad y no enseña el carnet de identidad, y, o sea... ¿Qué ejemplo le podemos dar a los que nos están escuchando a través de la radio? O sea, un ejemplo de algo que sea sintáctico, por ejemplo. No, no, muy sencillo. Hay un libro de historia que señala, que dice que República Dominicana fue la primera isla que tocó Colón cuando vino a América, y presenta un mapa de la República Dominicana y de Haití, no de la isla española, y... O sea, con su división y todo. Sí, y tiene el nombre del Atlántico, del Océano Atlántico, con error ortográfico. Para ponértelo simple. No, y vi también, por ejemplo, en lo que enviaste, Pablo, que, por ejemplo, la referencia que hacen a los puntos cardinales, lo tienen en inglés. O sea, evidentemente, no tengo nada en contra de esto, no vaya a ser que ahora digan que estoy hablando de la modelo que ganó, en la Miss, no sé qué, que se hable inglés, que se habla español. Eso está por encima. Pero, caramba, lo que te demuestra es que tal parece que estaban jugando a diseñar un libro, jugando, no estoy hablando de si son jóvenes o viejos, jugando, y cogieron aquello, y lo pegaron, y no se dieron ni cuenta si estaban los puntos cardinales en norte, este, oeste. O sea, están en una hoja que está escrita en español, donde tú estás haciendo referencia a algo histórico, y estás señalando el Océano Atlántico, y está el Mar Caribe y la isla. Entonces, claro, entonces, óyeme, ahí te das cuenta, por eso cada cosa tiene su especialidad, y por eso los editores de libros en general, y sobre todo libros de texto para la educación, es algo tan respetado en el mundo, tan respetado, porque el que se aprenda una cosa desde chiquito con un error, la va a arrastrar de por vida. Y tenemos un problema de la calidad de la educación, y estos son elementos de calidad, elementos muy evidentes. Incluso una industria fuerte, porque, señor Cavadares, señores, en el COVID hubo países donde la industria desapareció. Sí. O sea, y nosotros aquí, cuando salimos del COVID, el Estado invitó a la industria editorial a presentar sus propuestas de investigación y desarrollo de contenidos, o sea, sus libros, para ser aprobados, y se aprobaron en el 2021 doscientos y pico de libros, y en el 2022 doscientos y pico de mil libros más, para un total de más de cuatrocientos libros. O sea, una industria que estaba lista, que tenía y había invertido, o sea, y de repente, empleos, impuestos, o sea, la universidad. Y muy interesante, porque en el tema, en el esquema este de las universidades, ¿cuáles universidades no participaron? La Ocamaima no participó, Unive no participó, Intec no participó, APEC no participó. ¿Y quiénes participaron entonces? Bueno, participó la UAS, le otorgaron 37 libros, y el Consejo Nacional de Educación solo le aprobó uno. Oye eso. Entonces, son datos interesantes. O sea, hay que elevar el debate. Ya las víctimas llegaron. O sea, la educación es estacional. Las clases empiezan en septiembre. Ya. Esto hay que solucionarlo. ¿Y cuál solución se le puede buscar ahora, ya que los estudiantes están en aula, están recibiendo docencia? ¿Qué solución se puede buscar ahora, hoy, 5 de septiembre, que la hija de Vico sí cumple años, por cierto, Cavada? ¿Qué solución se le puede buscar hoy? La industria editorial está en capacidad de solucionar este problema en 24 horas. ¿Cómo? Porque lo más difícil es tener los contenidos validados por el departamento de currículum. Eso existe. Nadie está por encima de la ley. Todos sus contenidos fueron aprobados por cuatro años. Y están disponibles. No había que inventar el agua tibia. Incluso aprobado por el mismo ministro de Educación, que era miembro del Consejo Nacional de Educación, cuando la administración del doctor Roberto Fulcara. Entonces, esto no puede ser. O sea, ¿por qué estamos privando a nuestros estudiantes de contenido válido que permiten a la parte académica de los profesores a dar clases y a progresar y a evolucionar en el debate por un simple capricho personal? Por una política individual de Estado del ministro de turno. Pero el ministro no ha entrado en esa solución. O sea, ¿el ministro está empeñado en él corregir esos libros tanto digitales como impresos? No sabemos la decisión final que él tomará. Lo que sí te puedo decir es que el ministro no dialoga ni con la industria editorial ni con nadie. Esa es la realidad. Y nosotros estamos demostrando los hechos uno a uno de estos problemas conceptuales tan graves que tienen cada uno de estos libros. Vamos a seguir denunciándolos hasta la última paja. Para que la opinión pública esté claramente edificada de la gravedad de esta situación porque la venimos denunciando desde enero. Lo que pasa es que el problema conceptual no es fácil de entender hasta que tú lo ves plasmado en un libro con los problemas reales. de la gravedad de la gravedad de la gravedad. No lo he visto porque ha habido tantas noticias esta mañana. Para responder a la conferencia que ustedes ofrecieron ayer precisamente donde mostraban todas estas debilidades en estos textos de escuelos. De la gravedad 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 de la gravedad. Hay que ver si realmente él reacciona. Yo creo que la mejor reacción es asumir que se cometió un error. Volvemos. Es de humano. Errar. Es penoso. Errar con conciencia. No, porque eso no te hace un ser más evolucionado. Todo lo contrario. Pero bueno, si ya al final erraste y metiste la pata en buen castellano, asúmelo y saquemos este problema. Lo digo porque desde el inicio en el Ministerio de Educación, en esta administración, se cometieron errores. Y cuando soñamos en medio, yo sé que era difícil educar en medio de una pandemia. Hicieron hasta lo imposible por dar clases en medio de la pandemia. Pero vendieron la idea de que sí, que se podía dar a distancia y que computadoras y todo eso. Y no fue posible. Y se tuvieron que inventar unas clases corriendo de ahora para ahorita por televisión y por radio para ver cómo podíamos sacar. Entonces, todo lo anterior demuestra que si no escuchamos a los que saben, si no escuchamos a los que tienen experiencia, si no escuchamos a la gente que maneja las herramientas, porque era muy fácil en aquel momento, en el 20, llamar a las teléfonas y decirle oye, ¿hay internet allá en Cambita, Garavito? ¿Hay internet en Jucumú, allá en Elías Piña, Jucumú, tú, donde sea? No, no hay. Sí, sí hay. Ya. Y entonces usted no vendía una idea de que sí lo íbamos a hacer. Y lo mismo ahora. O sea, si ha venido funcionando, vuelvo y digo, es perfectible todo. Si ha venido funcionando, si es una industria que se ha mantenido contra viento y marea, que ha sido fruto precisamente de una ley de respaldo y de fomento a la industria editorial en el país. ¿Por qué no escucharlos? No, y cuando usted llegue como ministro y tenga su librito y quiera aportarle a eso, es aportar a lo que está. O sea, usted presenta las ideas y trata de convencer. Lo que ha pasado es que ha tratado de vencer. Y en ese tratar ha metido la pata. Entonces creo que los niños y niñas de nuestro país, los adolescentes que reciben estos libros de texto, no se merecen salir de la escuela con estos problemas. Después vienen los exámenes de Pisa, no sé cómo, y decimos, no, ¿y dónde está? Bueno, porque el problema viene del origen de un libro que está mal, que tiene un error de sintaxis, que tiene un error de concordancia, que te ubica mal la isla. Concho, entonces no le echemos la culpa solo al maestro cuando la institución que rige es testaruda y mete la pata. Bueno, y es importante lo que tú acabas de decir, porque fíjate que en el sector privado tú no tienes un problema de calidad de la educación. Ajá. O sea, lamentablemente decirlo, no te gusta un colegio privado, tú agarras y cambias a tu muchacho. Claro. Y tú tienes seres individuales que son parte de la sociedad y construyen una sociedad. Entonces vamos enfocando, el problema está en el sector público y es un problema de gestión. Entonces hay que enfrentar el problema de gestión, porque no es un problema de recursos, ahí no faltan recursos. No, todo lo contrario. Entonces se hizo la tesis de la educación virtual y se desarrolló todo eso en pandemia. Mira, un esfuerzo lo hable. Todo lo veíamos con mucho recelo, pero estábamos viviendo un momento especial de la humanidad que merecía respeto. Y merecía respeto hasta el intento de poder lograrlo como país. Pero ya tenemos tres años con un problema grave. O sea, este problema viene ya desde hace tres años. Y sin una solución prevista, que es lo grande. No, claro que sí. Que la educación tenga como que alguna solución abajo de la manga para decir, no, nosotros tenemos otro libro impreso, también vamos a utilizar esto. En caso de que sea algún problema, y no lo estoy afirmando, que sea algún problema personal con la asociación que tú diriges, si es un problema personal, bueno, tenemos otro libro por ahí impreso, vamos a utilizarlo. Mira, yo no creo que las políticas de Estado deban dirigirse de manera personal. Para eso está la institucionalidad. Y a la gente, a los gobernantes que van y vienen, deben acordarse que para eso están las leyes. Y las leyes son aprobadas por los representantes que nosotros todos votamos por ellos y nos representan. Entonces, si la sociedad decide que vivamos en armonía, es porque tenemos leyes que nos limitan y no como los animales. Entonces, lo primero que hay que hacer es respetar el sistema legislativo y acogernos a él. Y segundo, pensar un poco más en las víctimas. Porque si usted coge un camino y hoy le sale mal, entonces ya, ya, pasemos la página y buscamos una solución y pensemos que todos somos dominicanos y que podemos ser parte de la solución y no del problema.